Bueno, pues aquí estamos con la iniciación de este cachorro que ya visteis en otro, ¿vale? Cuando empezamos con ella de paseos y demás, ya hemos hecho unos cuantos trabajos de flexi, de nariz, hemos visto que es una perra muy, 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 muy dinámica, ¿vale? Muy, una, una, una que me gusta empezar, terrible, terrible, es bueno lo que tiene que tener un perro. Y hemos visto que ya su cabecita empieza a ser arreglada, hoy ya tenemos su primera unid ensuelto. Vamos a ver cómo reacciona, hemos confirmado perfectamente que tiene ya una buena muestra, el cerebro le manda a mostrar junto con la emanación, ya hay una buena conexión entre nariz, táramo y cerebro reflexivo. En suelto, vamos a ver cómo reacciona. Ahí tendría ya que ella, que más o menos empezará a coger emanación por aquella zona. Y ya tenemos el cronoboriflado, un poco aquí hacia la izquierda, donde va a entrar ella ahora. Una buena cachorra, se puede desvistar, un pajarito que ha visto volando. Y vemos que al ir suelta, su cabecita loca, ¿vale? Todavía no le da ir ahí, ¿vale? Hemos visto perfectamente como al ir demasiado rápida, ir más centrada, no encontrar la emanación, pero la ha encontrado y el cerebro ha hecho su trabajo. Ya empezamos a tener poquito a poquito esta perrita para ir entregando a su propietario y para que empiece ya en el monte a correr sus primeras aventuras. Venga, hasta la próxima.